Continuamos con esta semana mariana con mi pequeña review de Super Mario Odyssey Bueno pues ya lo dijimos en el vídeo, siempre digo lo mismo ya lo dijimos en el vídeo que hicimos especial de homenaje a Mario por ser día Mario que publicamos este lunes pues no me dio mucho tiempo hablar de Super Mario Odyssey porque ya nos había quedado un vídeo muy largo, cuatro horas cuatro horas que se dice pronto pero bueno, no pude hablar todo lo que me hubiese gustado del juego así que ya dije que iba a hacer un pequeño vídeo aparte mío de miércoles hablando sobre mi experiencia y mi opinión sobre Super Mario Odyssey así que este es os aviso, voy a contar spoilers ¿vale? no es un juego que brille por sus tramas precisamente es un Mario, los Mario las tramas excepto quizás en el Mario Galaxy que tampoco porque en la historia del principito pero excepto ahí los Mario la trama como que no es muy importante así que yo os aviso a ver si lo queréis seguir viendo por mí vale, no hay problema porque tampoco os va a fastidiar mucho pero la verdad es que el Super Mario Odyssey sí que tiene unas cuantas sorpresitas que está bien encontrárselas sin saberla de antes porque mola mucho, son muy chulas y son cosas que no te esperas ¿vale? pero esos tipos de cositas intentaré decirlas al final eso sí, el resto del tiempo voy a estar hablando de los mundos que tiene el juego de cositas que te encuentras y tal que si queréis ir totalmente vírgenes al juego y no lo habéis jugado todavía os recomiendo que no lo veáis pero vamos, procuraré que lo gordo gordo se quede al final así que más o menos podáis ver el vídeo sin fastidiar demasiado la experiencia si no lo habéis jugado si lo habéis jugado ya no hay problema ninguno así que bueno, empezamos Super Mario Odyssey yo desde el primer minuto en el que se presentó en el E3 me quedé con la boca abierta ¿vale? ya habéis visto en el vídeo antes de Mario que me gustan mucho los Mario en 3D y cuando se vio nada más que nada más que el primer vídeo que se veía esta tapadera en la ciudad donde salía Mario y tal ahí me quedé totalmente boquiabierta porque se veía que era un Mario en 3D grande que yo lo llevaba pidiendo desde la infinidad de tiempo porque, a ver, me gustan mucho los Mario en 3D pero la verdad es que los últimos Mario en 3D que habían sacado, que si los Galaxy y que si el New Super Mario World y tal habían sido, 3D World que diga habían sido muy buenos juegos pero no tenían esa cosita que habían tenido el Mario 64 y el Mario Sunshine y yo eso lo llevaba mucho en falta ¿vale? así que desde el primer momento di palma con las orejas y dije este es el juego por el que me voy a comprar la Switch y efectivamente, así hice yo me compré la Switch con el pack de Super Mario Odyssey que de hecho tengo aquí la cajita a ver si os la puedo enseñar ojo, está el suelo pero bueno la cajita del pack con el Mario Odyssey y esto fue lo que hice me compré la consola por y para el Mario Odyssey obviamente hay muchos más juegos que voy a jugar y que estoy jugando en Switch pero este es el motivo por el que compré la consola y oye desde el minuto cero súper contenta con ellas sobre todo por el Mario tardé un poquito en cogerlo porque ya lo expliqué cuando la pille a Mario hay que dedicarle lo que se merece es un juego que se merece que se le den muchas horas de juego para meterte a fondo cuando te pongas a jugar te pongas a jugar no 5 minutos sino que te pongas a explorar cada uno de los mundos a tope varias horas seguidas y yo en el momento en el que salieron juegos no podía hacerlo porque tenía un montón de trabajo tenía los exámenes encima salió el Sony Force salieron muchos otros juegos que no es que le den más importancia pero son juegos a los que sí puedo dedicarle esos 5 o 10 minutos de juego y seguí con otra tarea cosa que con el Mario Odyssey no así que he tardado bastante en pasármelo el juego es largo no es tan largo para haber tardado varios meses como he tardado yo pero es largo y no es eso no es para jugar 5 o 10 minutos así que he tenido que esperar a tener tiempo libre en condiciones para pasármelo pero lo he hecho ¿vale? y todavía me quedan muchísimas cosas por hacer porque el juego es enorme y seguiré dándole caña al juego durante muchos más meses porque la verdad es que no se me quitan las ganas de jugar por más que juego a ver supongo que a vosotros pasará lo mismo cuando un juego realmente os gusta es uno os lo pasáis y ya está sino te lo pasas y conforme más juegas más ganas tienes de jugar en vez de desafiar tus ganas de jugar ese juego al revés más ganas tienes de jugar más y más y más y parece que el tiempo vuela cuando estás con él y eso a mí me pasa con el Super Mario Odyssey ¿vale? en un principio si es verdad que los primeros mundos me resalaban un poco de pereza porque aunque el juego en sí me encantaba y cuando me ponía con él disfrutaba a tope y me pasaba esto de que cada vez quería más tener ahí la consola y verla y decir uff es que ponerme ahora con el Mario que son muchas horas de juego cuando tengo tantas cosas que hacer es que me da muchas cosas porque uff debería de entregar este trabajo y ahora me voy a poner a jugar cuando debería de estar estudiando eso ¿vale? pero bueno eso ya está superado ya lo juego sin problema porque ahora mismo no tengo tanta tarea encima y la verdad es que es una maravilla justificado porque no me lo pasé la semana de lanzamiento os explico el juego en sí el juego es una vuelta a lo que era no es una vuelta a los orígenes como tanto se dice con Resident Evil con Sonic es una vuelta a lo que habían sido ese Mario 64 ese Mario Sunshine pero no está un poco exactamente igual ¿vale? si por ejemplo a Yooka-Laylee se le adolecía de que era demasiado parecido a las plataformas de finales de los 90 a principios de 2000 o demasiado parecido a Banjo-Mazudi este sigue teniendo ese espíritu que tenían Mario 64 y Mario Sunshine pero no dan en ningún momento la impresión de que sea un juego basado en la nostalgia como eran los anteriores no estoy criticando Yooka-Laylee al revés me enfado mucho cuando se le critica en prensa se le critica en medio de que no innova de que es que es un mal juego porque es más de lo mismo no ese juego está hecho por y para ser así porque es lo que los fans de Rare estábamos esperando es lo que queríamos básicamente un Mario a lo grande es lo que es Yooka-Laylee un Mario adaptado a lo que es hoy en día Mario Odyssey no Mario Odyssey toma lo que es los fundamentos de esa jugabilidad los fundamentos de ese tipo de juego y lo expande para hacer algo nuevo ¿vale? toma cosas de estos juegos también toma cositas de Mario Galas incluso toma algunas cosas del Mario 3D Land y 3D World y lo mezcla haciendo algo completamente nuevo que me encanta ¿vale? no puedo decir que sea un heredero de Mario 64 porque hombre es como si fuera su nieto me explico se le ven cositas se parece tiene los ojos de su abuelo por así decirlo pero es su propia cosa no no se puede decir que sea lo mismo es una nueva línea creo dentro de lo que son los Mario en 3D y por mí que sigue así mucho tiempo porque es muy muy bueno pero bueno empecemos ahí hablando un poco de lo que es el juego la trama de juego así por encima sin meter muchos spoilers secuestran a Peach y secuestran también a Tiara que es un a ver me explico Mario se enfrenta a Bowser en la primera Cousin y destroza la la gorra de Mario y empuja a Mario afuera del barco volado donde va Bowser de su nave y aterriza en el mundo sombrero que es el primer primer reino en el que no en contraverles digamos es el nivel de tutorial allí conoces a Cappy que es una especie de fantasmita un sombrero con forma de un fantasma con forma de sombrero por así decirlo que decide ayudarle porque secuestran también a la hermana de Cappy a Tiara ella la quiere para que sea la corona de boda entre Bowser y Peach toda la trama del juego ronda en que Bowser va por diferentes mundos diferentes reinos robando algo de ese mundo para hacer la mejor boda de la historia entre Bowser y Peach y obviamente Mario tiene que impedirlo pues eso Cappy y Mario unen fuerzas para rescatar a Peach y a Tiara y es lo que es el juego vamos mundo por mundo nos vamos avanzando nos vamos encontrando en cada mundo con uno de los esbirros de Bowser y los Brudals que se llaman en este juego y tienes que vencerlo para evitar que Bowser consiga lo que sea que haya en ese mundo para su boda con Peach básicamente esa es la trama que tampoco pasa nada por saberlo porque no difiere mucho de lo que es la trama de cualquier otro Mario quizá tiene ese puntito de que no es simplemente vamos persiguiendo a Bowser sino vamos persiguiendo a Bowser y Bowser tiene una razón por la que va a esos sitios no simplemente pasa por ahí porque lo dice el guión del juego pasa por ahí porque tiene que conseguir la mejor tarta de boda el mejor traje de novia ese tipo de cosas los anillos la mejor música bla 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 lo que sea pues eso van poquito a poquito yendo mundo por mundo pues haciendo cosas los primeros mundos que son el reino de los sombreros el reino catarata y no recuerdo cuál es que no me acuerdo del orden porque ya los huevos saltean ¿vale? el reino mundo del catarata creo que el tercero o el cuarto el reino arbolado también ese mundo me impresionó mucho el tercero cuarto nivel es el mundo urbano que a partir de ahí el juego pega una explosión ¿vale? el mundo urbano es el que se vio tanto en el trailer de presentación y tal que es una ciudad enorme es Newtown City el juego realmente se expande mucho porque si bien los primeros niveles son enormes son muy grandes están vivos hay muchas cosas por hacer en esos niveles digamos están más constringidos más atrapaditos más como si estuvieran metidos entre corsés porque obviamente son los primeros en el mundo tienen que ser un poquito más fáciles y son un poco tutorial durante todo el juego no se acaba nunca el tutorial en todos los niveles no digo que te enseñen no es como en Banjo Kazui por ejemplo que en cada nivel tienes un movimiento que te enseña Botters o lo que sea o Moonball depende de lo que sea ¿vale? te enseña ese movimiento y hay muchas mecánicas de nivel basadas en ese movimiento no en Mario Odyssey no está eso pero sin embargo sí que hay cosas hay por ejemplo entre nivel y nivel cuando vas montado en la Odyssey que es una gran nave en el que viajas de nivel a nivel básicamente es como una manera bonito de pasar de nivel a nivel básicamente así que te cuenta Capi oye pues si saltas tres veces haces un salto más alto y cosas así y no se aplican directamente en los niveles tú puedes jugar como te dé la gana pero está bien tenerla en cuenta porque realmente ayuda y es que el juego digamos que tiene dos capas de juego puedes simplemente pasártelo con los movimientos básicos saltar y dar golpes con la gorra etcétera te lo pasas bien pero luego hay un montón de movimientos avanzados que son muy útiles para llegar a las lunas que están más altas por ejemplo o a sitios recónditos de los niveles que eso viene muy bien sobre todo luego a la hora de usar el Busca Globo ¿vale? pero eso lo habla más tarde el Busca Globo debería tener su sección aparte pues básicamente lo que es la trama del juego es ir persiguiendo a Bowser a través de los mundos etcétera etcétera lo que son los movimientos de Mario ya que estábamos hablando de eso Mario tiene infinidad de movimientos si dije que del Mario 64 me había impresionado que Mario ya no era simplemente un muñequito una especie de avatar que tú movías que Mario estaba vivo aquí es el triple ¿vale? porque sí ya no nos sorprendemos de que Mario tenga triple salto de que Mario pueda saltar para adelante saltar para atrás gatear sebra y tal y tal pero aquí digamos que prácticamente es orgánico ¿vale? hay movimientos obviamente predefinidos que se ve que obviamente todo está predefinido ya se sabe más o menos lo que tienes que hacer para conseguir qué cosa o cuál cosa pero lo hace todo con una naturalidad que no te dé la impresión de que estás haciendo un combo para conseguir este movimiento sino que es totalmente natural es que es por lógica que a lo mejor si saltas y te tiras llegas más lejos es todo no necesita una sección de aprendizaje que te diga Capi o el personaje que sea te diga para poder llegar más lejos pues saltas y pulsa el i que Mario se tira para adelante si te lo dice al final te lo dice pero tú puedes sacarlo por ti mismo perfectamente porque es de lógica si saltas y luego te tiras en plan Superman con el i pues obviamente llegas más lejos es todo mucho más natural más orgánico luego lo que es la construcción de los niveles es enorme vale no te da la sensación de que estés en un mundo cerrado sino que todo es bastante más abierto de lo que verá por ejemplo Mario 64 Mario Sunshine con Mario Sunshine ya se notaba un poco esto vale pero sobre todo se notaba en Isla Delfino el que quiera que no es un hub aquí no hay un hub realmente va el mundo en mundo y te transporta la odyssey la odyssey la propia tema de la justifica pero tampoco tiene mucha importancia simplemente una nave que tomas tiras en el mundo de la catarata y que lo tomas para poder viajar entre mundo y mundo y que está estropeada y necesitas coger las energilunas para digamos como si fuera una especie de gasolina conforme más que energilunas tiene más se repara la nave etcétera etcétera pero bueno eso tampoco tiene mucha importancia que lo cuente porque realmente lo que es simplemente es una justificación para pasar de mundo a mundo no tiene una importancia real dentro de lo que es el juego obviamente tiene otras funciones más pequeñas como por ejemplo ser un pequeño lugar común digamos de opciones donde puedes cambiarle la ropa a Mario etcétera ese tipo de cositas pero es algo accesorio dentro del juego ¿vale? no es realmente una mecánica importante pues eso lo que es la construcción de los mundos es enorme ya lo he dicho antes y toda la sensación de que esté encorsetado por ejemplo en el primer mundo en el que yo realmente noté eso fue en el Reino de las Arenas que es el segundo o el tercer mundo el desierto que tanto se veía en los trailers y tal es enorme y grande tú empiezas en el desierto y empiezas a andar te parece que no se acaba nunca el desierto hasta que ya te encuentras un pequeño pueblo y ahí hay distintas cosas hay personas bueno NPCs que son como unos calaveritas para hablar con ellos hay algunos minijuegos hay algunas cosas pero no da la impresión de que el fin desea llegar a ese sitio porque conforme vas andando sales otra vez al desierto y ahí tirado en el desierto hay un oasis y en el oasis pues también tienes tus pequeñas pruebas y si andas más para adelante hay unas ruinas y en las ruinas pues también tienes tu construcción y tu plataformeo para llegar a otro lado y está todo organizado de manera en la que no te da la impresión de que sea una isla otra isla otra isla y en medio el desierto sino que realmente es es natural es como como debería ser un desierto real o así decirlo con toda una familiaridad y una sensación como que no es un mundo de videojuegos sino que realmente es un mundo real en el que estás ahí avanzando diréis si esto ya lo han hecho otros videojuegos y tal si a ver esto no es tampoco algo nuevo pero le sienta muy bien a Mario la verdad en los Mario anteriores en 3D no tenían esto y realmente le sienta muy bien así que el resultado final es muy satisfactorio por ejemplo en el Reino de las Arenas ya que estábamos hablando sí que notamos que hay zonas que se ven que son más de paso y zonas donde se implica más la jugabilidad por ejemplo en la ruina pues se ve que hay un camino que es más similar a las zonas de Mario Galaxy ¿vale? tiene bebé de Galaxy en ese sentido pues ya sí se ve un camino que tenemos que seguir realizar una serie de cosas se ven obstáculos que es típico de videojuegos como por ejemplo los Bilbala que sale y tienes que timear tu salto para poder pasar etcétera etcétera ese tipo de cosas que ya te da más la sensación que no simplemente un simulador de paseo a través del desierto sino que estás jugando a Mario que es lo que en la impresión no se pierde en ningún momento la sensación de que estás jugando a Mario se ha hablado mucho incluso nosotros lo hemos dicho de que este es el Mario Adventure que bebe mucho de Sonic y tal sí pero yo no he notado que se aleje de lo que es un Mario tiene cositas sobre todo que los más fans de Sonic vamos a notar de feeling ¿vale? de sensación pero no desencaja nada en lo que es un Mario en 3D y yo personalmente yo no me lo compraría porque sea como un Sonic si soy fan de Sonic y estáis esperando jugar Mario para encontrar un Sonic o algo similar a un Sonic no lo vais a encontrar es un Mario Mario 100% de los mejores Mario que os vais a encontrar en la vida la esencia Mario en su máximo exponente pero tiene pequeñas cositas pequeños detalles que se notan un poco como en el trasfondo que detrás está el equipo que trabajó en Sonic & Leaves pero bueno si soy fan de Nintendo no tampoco vais a notar mucha diferencia por otro lado comprendo que sí que he visto mucho Nintendero acérrimo que no le ha gustado el Mario Odyssey porque considera que se sale un poco de lo que debería de ser Mario que Mario la ciudad y tal lo puedo entender a ver igual que nosotros los fans de Sonic no nos gusta mucho Sonic Color o Sonic Love World por parecerse demasiado a Mario entiendo que el que es súper acérrimo de Mario y le encante la jugabilidad de Mario y llame a Mario sobre todas las cosas vea estos pequeños detallitos de Sonic y le rechinen ¿vale? lo entiendo perfectamente porque Mario es Mario Sonic es Sonic y si te compras un Mario porque quieres jugar a Mario y si te compras un Sonic porque quieres jugar a Sonic obviamente así que lo entiendo pero para alguien al que le gusten las dos franquicias como a mí desde luego es algo maravilloso y no noto que realmente Mario Odyssey desentone esos pequeños detalles que tiene de Sonic no como por ejemplo Sonic Color que cantaba la lengua y no porque la jugabilidad de Sonic nunca ha sido así es que básicamente Sonic Color es un Mario 2D y la han metido a Sonic como personaje Mario Odyssey no es eso Mario Odyssey no es un Mario en 3D que la han metido un Sonic en 3D donde la han metido a Mario no sigue siendo un Mario en 3D pero bueno aclarado ese pequeño tema es todo bastante más natural a mí me parece que expande muy bien la fórmula de Mario en 3D y que realmente merece la pena de jugarlo como no sé tiene digamos no hay una misión porque es todo tan mundo abierto no hay realmente una misión que cumplir como por ejemplo que había en Mario 64 que cada vez que entrabas al cuadro tenías que escoger una estrella y llegar a la estrella era una misión concreta como por ejemplo llegas a la cima de la montaña o ganas una carrera a Rainbow Bomb y cosas así no aquí no tienes misiones concretas pero sin embargo sí que digamos la primera vez que entras en el mundo se te ofrece una meta no es una meta meta pero sí digamos una misión como en el Mario 64 sin decirte claramente lo que es sino tú entras y llegas y te encuentras una pequeña cruz que básicamente es recuperar o evitar que Bowser robe el objeto en cuestión que ha entrado ese mundo a coger tú puedes hacerlo o no hacerlo tú puedes entrar y riarte a explorar y riarte a buscar a Energiruna y pasar a la misión principal pero para ir al siguiente mundo tienes que hacerla ¿vale? realmente no sé qué pasa si coges las energías necesarias para volar a otro mundo y no cumples la misión porque yo siempre las he hecho así que no puedo decir que no se pueda que a lo mejor sí se puede pero es que es un poco de lógica porque conforme vas explorando un nivel te lo temprano te encuentras con la situación que normalmente está muy clarito te lo enseñan y te dicen esta es la meta que tienes que hacer básicamente y lo haces y ya está y luego ya pues te dedicas a explorar pero se nota que es diferente porque por ejemplo cuando lo consigues te ya te sale una pequeña cursente en vez de darte una Energiruna te dan tres digamos que esa es la misión principal de cada mundo y puedes pasar al siguiente mundo y ya está pero no sé qué pasaría si pasas de esa misión y simplemente te dedicas a explorar porque no lo he hecho yo he ido a hacer la misión y hombre he explorado y he encontrado las Energirunas que he podido por el camino pero no me he centrado a explorar al 100% ningún mundo porque son enormes es que no incluso lo más bueno sí lo he hecho con un nivel pero lo voy a contar al final porque es un poco spoiler y son tan grandes y hay tantas cosas por hacer que no no acabas nunca nunca te da la sensación de que de que has terminado realmente el nivel sí te da la sensación de que has cumplido la misión principal y puedes pasar que si quieres puedes olvidarte de ese mundo pero en el mundo sigue habiendo mil cosas por hacer y cada vez te encuentras más y es que nunca sacabas juegos es tan enorme que es maravilloso lo que hablaba antes que yo estoy saltando un tema a otro como no tengo guión lo que hablaba antes de que había dos niveles de juego pues eso está en nivel que simplemente es pasártelo y ya está luego está el nivel digamos más en profundidad que es explorarlo todo con unos movimientos un poco más avanzados haces cosas que a lo mejor jugando de manera normal no harías que no es simplemente hacerlo por reclarte a ti mismo realmente tienes recompensa dentro del juego hay energilunas hay situaciones ocultas hay monedas escondidas hay cosas que puedes hacer miles de cosas que puedes hacer que están más allá que simplemente pasarte el nivel o simplemente recoger las energilunas que están más visibles realmente puedes ponerte a buscar y explorar un nivel al completo tirarte días enteros semanas enteros explorándolo y no cagar digamos que tiene esos dos grados de jugabilidad el que sea más principiante o no quiera darle tanto tiempo al juego o simplemente no quiera porque no pueda por lo que sea porque no tenga tiempo puede pasarse el juego simplemente para darte lo que son los mundos conseguir las energilunas básicas para avanzar al siguiente mundo y va a disfrutar del juego de manera estupenda y el que quiera darle más horas y darle una experiencia más profunda también va a tener un montón de cosas por hacer un montón de metas un montón de material que explorar para hacer más que me pita la nariz lo que decía el juego puede jugar como tú quieras jugar se da opción a prácticamente todo en todos los mundos hay algunas misiones recurrentes como por ejemplo encontrar al Capitán Toad o las misiones del juego del sombrero o encontrar al conejito que hay por ahí un conejito que tienes que atrapar etcétera etcétera que digamos son recurrentes y dan una sensación de familiaridad en todos los mundos ¿qué hago? bueno siempre puedo hacer estas misiones que están en todos los mundos que digamos es un poco esqueleto de juego pero después cada mundo tiene su propia idiosincrasia su propia forma de ser sus propias mecánicas propias que tienes que explorar por ejemplo una de las cosas que a mí personalmente más me ha gustado del juego es el uso que hace del Ramble HD de la consola ¿vale? porque hay algunas misiones algunos juegos sí algunos minijuegos algunas energilunas que se encuentran usando la vibración tú vas andando por el nivel y de repente notas que la consola empieza a vibrar pero es una vibración distinta a lo que he notado con ningún otro mando de ninguna otra consola es una sensación de vibración que casi se nota más por el sonido que por la propia sensación de vibración en las manos no es que te vibren en las manos como por ejemplo pasaba con el Ramble Pack de Nintendo 64 sino que es muy sutil y conforme te acercas a la zona en la que está la energiluna vibra más es como como si llevaras un palito de estos de busca agua un detector de metales o una cosa así ya llega un momento que dices aquí y saltas da un culetazo y sale una energiluna ¿vale? eso hay algunos sitios cerrados sobre todo se hacen habitaciones cerradas con esa misión en concreto pero también las hay en mundo abierto o por ejemplo el el reino ribereño a mí probablemente sea mi favorito era mi favorito hasta que apareció uno que voy a contar al final porque es spoiler ese reino me pareció fascinante es básicamente una playa ¿vale? es una zona así veraniega pero el agua está hecho con refresco con gaseosa ¿vale? en vez de ser un mar de agua normal es un mar de gaseosa de soda y te da totalmente la sensación de que realmente estás nadando en un refresco porque conforme nadas notas la efervesencia de las burbujas con el ramble de los Joy-Con y es una sensación increíble a mí personalmente cada vez que entro en ese mundo empiezo a saborear mi boca Seven Up que me encanta y digo claro que estoy tomando Seven Up sin tomarlo ¿vale? es una sensación sinestésica y eso no lo he sentido nunca con ningún otro juego ningún juego me ha dado nunca esa sensación de estar tomando algo de estar bebiéndome un refresco solamente por ver el nivel y por sentir las burbujas en la mano como si estuviera tomando un vaso de plástico porque los de cristal no transportan tanto vaso de plástico con con burbujas ¿vale? es alucinante por lo que es los niveles pues obviamente están bastante bien organizados lo que son donde están escondidos las energías uno y tal pues están bastante bien medidos todo no he notado ninguna prueba que diga esto es imposible esto no hay manera de hacerlo sí que he visto alguna que yo no he sido capaz de realizar pero nunca he notado que sea porque tengo un nivel de dificultad exagerado sino porque soy manga básicamente y porque digo mira es que esto sé que está ahí y voy a necesitar hacer este movimiento pero que este movimiento no me sale ¿vale? entonces pues es culpa mía que yo no soy capaz de hacerlo también otra cosa interesante que tiene el juego es que tiene momentos en 2D ¿vale? esto va a recordar mucho a Sonic and Rich lo que sea el fan de Sonic el juego mezcla un mundo enteramente 3D con algunos momentos puntuales en 2D esto es hay momentos en los que vemos tuberías por ejemplo que otra cosa que me gusta mucho te metes en las tuberías como Mario de toda la vida que esto no lo había visto tanto en otros Marios en 3D ¿vale? tú vas andando nomás y ves tuberías por ahí tiradas y te acercas y le das al botón L y te metes en la tubería como Mario manda como tiene que ser como ha sido Mario toda la vida entras y algunas veces te transportan a otras zonas y otras la mayoría te convierten en 2D esto es Mario se convierte en el sprite 2D del Super Mario Bros y anda dentro de la pared en 2D en escenarios que están hechos en plan Mario 2D y tienes que superarlo cumplir una serie de coger unas moneditas llegar arriba y con esto es con lo que llevas a otras zonas del nivel que a mí eso me pareció maravilloso no diré que es totalmente original porque te he dicho Sony también tienen esto pero Sony está planteado de una manera completamente distinta porque no te transformas no des digamos un extra Sony es que va corriendo por la zona de en 3D y de repente se cambia la cámara y baja un 2D porque patata aquí está justificado eso sí tengo una pequeña queja respecto a eso y es que no puedes controlarlo con la cruceta me explico por ejemplo en Sony siempre estoy haciendo el paralismo pero para que se vea que es otro juego que también hace esto de mezcla de 2D y 3D cuando te vuelves 2D puedes controlar Sony con la cruceta porque los juegos en 2D se manejan mejor con cruceta Mario no bueno cuando entras en este mundo 2D por así decirlo tienes que seguir manejando el movimiento de Mario con el joystick que es un poquito más impreciso y a lo mejor que yo soy un poquito mejillera y lo prefiero así pero se puede controlar perfectamente también con el joystick pero creo que tendría más precisión si nos dejara utilizar la cruceta de los Joy-Con pero bueno tampoco es para crucificar el juego por eso el juego sigue siendo una maravilla y eso es una pequeña minucia a ver hay incluso partes de los niveles que tiene pruebas completas en 2D y son bastante jodidas se nota que son alternativas porque hay algunas que te las pones muy simplecitas porque simplemente es para poder pasar otra parte del nivel y tal pero otras no otras a lo mejor te esconden varias lunas y son cosas bastante chungas que tienes que hacer pero que están hechos como reto me explico esto no es obligatorio si quieres pasarte el nivel pero si quieres hacerlo vas a tener que sudar sangre y vas a demostrar que sabes jugar bien a un Mario en 2D y tienes que hacerlo es complicado pero se agradece porque son retos interesantes que le dan variedad a los juegos otra cosa interesante es que de vez en cuando por ahí te encuentras pegatinas tiras que si de pich felina que si de monedas y tal los golpeas y te dan algún tipo de premio que está bien otra cosa los disfraces los disfraces no son simplemente un cambio estético que si que están muy bonitos y están muy chulos en cada mundo puedes comprarte uno o dos trajes distintos que están ambientados en cosas relacionadas con el mundo y tal está chulo coleccionarlos y comprarlos en todos los niveles la verdad es que le da un factor de rujas rejugabilidad interesante al nivel aunque normalmente los compras nada más entrar porque no te piden no suelen pedirte mucho para poder comprarlos con pocas monedas o monedas es que hay dos tipos de monedas nejustas las monedas monedas de toda la vida y las monedas específicas de cada mundo que están esparcidas en el mundo y tienes que encontrarlas y que no te valen de un mundo a otro son exclusivas de cada mundo pues unos trajes te los compras con monedas normales y otros trajes te los compras con estas monedas únicas esos son un poco más difícil de conseguir pero también se puede conseguir la primera vez que entras en el mundo entras, coges 5, 10 que son los que te suelen pedir y los compras y ya está los trajes no son simplemente cambios estéticos que la verdad es que están chulísimos porque hay de todo y los puedes combinar como quieras por ejemplo puedes ir con la bata de Mario o Doctor Mario o Mario Científico y ponerle el gorrito de Cowboy si quieres lo que tú quieras sino que también tienen un factor dentro del propio juego porque hay algunas misiones en las que solo puedes entrar si llevas puesto un traje específico normalmente es el traje propio de ese nivel por ejemplo en el Reino de las Arenas que es el reino este que es de desierto en plan México y tal dicen que si no vas vestido de manera apropiada no te dejan entrar tienes que ponerte el traje del poncho para con el sombrerito mexicano para poder entrar a esa misión que solo no es suelen hacer cositas cortitas mejor por los minijugos estos de la vibración que he dicho antes tampoco son minijugos son habitaciones donde no estás si vas entrando no es que no hay ningún momento en que excepto el minijuego de los sombreros que específicamente te dice que es el juego de los sombreros en ninguna de estas misiones te da la sensación de que sea algo aparte que entras y te ponen con un temporizado y está y cosas no aquí es todo mucho más orgánico y lo haces todo no está tan separado en misiones en juegos y tal simplemente lo hace aunque sabes que es que llegas ahí tienes que cumplir esto y ya está pero es eso más natural por eso te vistes del traje que sea y lo haces y ya está y a ver a mí me hace mucha gracia del juego y me resulta muy interesante algo que me impresionó mucho es que Mario reacciona al ambiente por ejemplo en el mundo de las cataratas el reino de las cataratas que es el primero después del reino de los sombreros que es la especie de tutorial hay una catarata lo dice el nombre y cuando te acercas a la catarata ves como el agua salpica a Mario y a Mario se le moja la ropa ves como se le va oscureciendo el color de la ropa y si te metes en el agua también cuando sale la ropa de Mario está mucho más oscurecida está mojada y si te alejas de la catarata y esperas un minuto no sé exactamente cuánto tiempo pero un poquito ves como se le va secando y va volviendo su color normal eso a mí me ha flipado no es obviamente la primera vez que se hace en un videojuego se ha visto anteriormente pero es una sensación de estar todo cuidado al detalle de poner amor al juego que en pocos juegos lo he visto precisamente uno de los juegos donde lo he visto anteriormente es Sonic and Leech esa sensación de es un juego tan grande tan vivo tan querido se ve que los que lo han estado haciendo han estado disfrutando haciéndolo y han estado cuidando el juego y han querido darle amor al juego eso que no se ve en la mayoría de los títulos en esto en este juego está se ve ese amor que le han dado el equipo de desarrollo al título también obviamente esto se hace porque ha sobrado tiempo me explico no es que sobre obviamente sino que el juego base lo han podido hacer y luego han podido dedicar tiempo a este tipo de detallitos a hacerlo aún más grande y eso es porque el juego ha estado bien cuidado y ha estado bien hecho no lo han hecho a prisa y corriendo para cumplir fechas ¿vale? eso es lo que pasa en la mayoría del juego desgraciadamente pero bueno se nota el máximo amor que le ha puesto el equipo de desarrollo a este título otro detallito que también me ha gustado como esto del agua es que por ejemplo si vas con Mario en bikini que yo casi todo el tiempo o Mario en bikini porque me hacía muchas gracias ¿vale? con los calzocillitos de bañado por ejemplo al reino de hielo Mario tiritado el frío cuando lo dejas quieto se pone me hace mucha gracia porque es que reacciona al ambiente no es simplemente está ahí como cualquier muñeco de cualquier juego normalmente si estás en un nivel de hielo pues lo dejas ahí quieto y ahí se queda no Mario reacciona tiene frío porque está en el hielo y va desabrigado pero es que si luego le pones el traje de ese nivel que es un montón de abrigo no tiritas ya no tiene frío va abrigadito eso es lo que mola esos pequeños detalles que creo que hace que un juego pase de ese juego a un nuevo juego a una obra maestra porque este juego es una obra maestra del videojuego no sé qué tal estará Zelda Breath of the Wild he visto mucha discusión sobre si el mejor juego del año pasado fue Mario Odyssey o Zelda Breath of the Wild que si es mejor Zelda que si es mejor Mario no lo sé porque no he jugado personalmente a Zelda he visto jugar mucho porque Juan por ejemplo juega mucho a ese juego y cada vez que vamos a su casa nos encontramos jugando y nos sueltan y estamos ahí dos horas manito que estamos aquí si pero mira mira el centauro este pero mira mira voy a ir al templo lo vemos jugar él va a hacer gameplay vale y hemos visto bastante de juego pero personalmente no lo he jugado como para poder vivir esa experiencia y decir si realmente está más cuidado uno u otro vale yo no voy a entrar en esa polémica pero si digo que lo que he visto en este Mario lo he visto en pocos juegos y es eso no es tanto la mecánica que ofrezca no es tanto lo que es el juego en sí que ofrece el juego en sí obviamente es muy bueno pero Rampoco digamos que sea apabullante que digas tiene una calidad inmensamente superior que otras mil cosas que se han visto es un juego excelente pero tampoco diría que es el mejor juego de la historia por ejemplo pero sí que son esos pequeños detallitos que te das cuenta de que este juego es algo más que simplemente un videojuego es un juego que ofrece una experiencia de cariño es que es eso cuando tú lo estás jugando vas notando el amor del juego de los desarrolladores al juego y del juego a ti y tú a él es recíproco y eso no lo puedan decir todos eso no es algo que puedan decir todos los juegos que se hagan desgraciadamente la mayoría no excepto son pero eso es porque lo han hecho la imagen pero bueno es maravilloso luego ya pues el juego tiene ese componente de detalle que aparte de lo que he dicho de estas pequeñas cositas es un juego que da mucho fanservice al fan de Mario y de Nintendo en general porque vas andando por los niveles y te vas encontrando pequeños detalles pequeñas cositas que son guiñitos a otras cosas de la franquicia o incluso de otras franquicias de Nintendo que eso si no las conoces bien no las vas a pillar pero que desde luego el que es fan o el que conoce bien las franquicias lo agradece y está muy bien por ejemplo New Long City que hemos dicho que es la ciudad esta del reino urbano está llena de detalles plagadísima de detalles a toda la historia de Nintendo que es una auténtica delicia de verdad puedes jugarlo y no enterarte de nada y aun así parecerte un nivel estupendo o puedes ir fijándote en esos detallitos y ver el inmenso amor que tiene el juego por la historia de Nintendo por la propia franquicia Mario y en general por los videojuegos eso no se ve en todos los sitios tampoco pero bueno también hay cositas como he hecho por ejemplo en el New Long City a mi me gusta mucho lo que es el salto a la comba que es una tontería pero hay unos niños jugando a la comba y tu puedes irte con ellos y ponerte a saltar a la comba y ellos te contabilizan y venga Mario a ver cuantos consigues supera el récord de no se que cuando supera el récord te da una energía luna pero una vez que consigues las dos energías luna base que es ese minijuego tu puedes seguir haciendo para ti tu propio récord y vicia que no veas de verdad yo me tiro a llorar saltando la comba y vicia pues mil cosas que hay porque hay tantos detalles y tanta historia en todo que puedo ir diciendo mundo por mundo encontrando cositas que me han llamado la atención por ejemplo en el reino este del hielo del reino nevado no me acuerdo como se llama ahora mismo las carreras que hay porque puedes a ver no lo he hecho pero que eso es un movimiento base vale eso se han visto desde el principio del juego tu puedes poseer cosas con la gorra de hecho es la mecánica base del juego tu vas con Mario con Capi Capi se convierte en la gorra de Mario o en el gorro que elija del segundo vestido que te hayas puesto y tu tiras la gorra y con lo que haces las mecánicas tiras la gorra y puedes correr hacia ella y rebotar tiras la gorra para impulsarte y sobre todo tiras la gorra para poseer otras cosas igual que Capi posee la gorra de Mario pues también posee lo que sea los enemigos del juego los Goomba los Koopa Troopa todo todos puedes poseerlo la gran mayoría puedes poseerlo de hecho tirar a Capi no es tan eficiente como arma porque la mayoría de las veces vas a poseer lo que sea entonces no vas a matar lo que sea y cuando estás poseído no te creas que no te atacan si se dan cuenta de que eres Mario te atacan si tú por ejemplo ves un grupo de Goomba y vas convertido en otro Goomba pues te puedes mezclar entre ellos y no pasa nada pero si coges ellos y ellos ya te estaban atacando no dejan de atacarte porque ahora de repente seas un Goomba ellos se han dado cuenta de que es el Goomba poseído y van a que te atacan igual total que puedes puedes hacer cositas y cada digamos cada tipo de enemigo tiene unas habilidades diferentes que son necesarias para superar los niveles en la mayoría de escenarios por ejemplo yo que sé ya que hablábamos antes de los hermanos martillo los Hammer Bros por ejemplo puedes poseer los Hammer Bros y tirar martillo y con eso romper algunas paredes que no puedes romper de otra manera y con eso puedes pasar o incluso puedes poseer a los Bilbalas puedes poseer a los Bilbalas y pasar volando por sitios donde no podrías pasar normalmente porque hay lava y pasa y rompe paredes y tal lo que pasa es que según el enemigo que sea o los objetos que sea porque no siempre son enemigos también puedes poseer yo que sé otras cosas que a lo mejor no caigo pero puedes poseer por ejemplo piedras a veces depende lo que sea y moverlas por ejemplo hay algunas estatuas que las puedes poseer y moverlas unos centímetros para quitarlas desde el medio y cosas así los objetos son menos pero también hay objetos poseibles el yo no me acuerdo lo que estaba diciendo no me acuerdo bueno que eso que posee los objetos y son útiles y eso se me ha olvidado un poco pero esto ya no no me acuerdo de que por donde estaba las cosas que tú coges y posees las cosas y haces cosas ah sí lo que iba a decir ya me he acordado que según el tamaño de lo que posees tienes más tiempo menos tiempo normalmente los enemigos genéricos porque son pequeñitos puedes poseerlo el tiempo que te dé la gana y hasta que a ti quieras salirte del bicho y estás desmacado te sale el bicho y muere que me da mucha menita porque hace plup y desaparece y dices tú por dios pues ellos ya lo has matado lo has matado así tú mismo lo has matado Mario que cruel eres pero bueno no siempre por ejemplo lo que llama más la atención es que no acatar a tu hermana más empezada posees al dinosaurio el tiranosaurio que se veía en los trailers que es flipante pues eso como es un bicho enorme pues tienes un tiempo limitado de posesión que normalmente tiempo o espacio de que te aleje pues tampoco puedes irte muy lejos con él porque sale dice capi ay que no puedo y se sale y eso pero tiene su habilidad por ejemplo el tiranosaurio re este como es enorme pues puede destruir todo y romper algunas paredes etcétera pero lo dicho hay cosas que están limitadas en el tiempo de posesión como esto o como los bilbalas por ejemplo como son tan grandes pues tampoco te dejan poseerlo todo el tiempo que quieras y esto también porque básicamente lo que te pone es un objeto contra reloj para superar el nivel que sea y ya está está muy bien más cosas la música la música me parece estupenda voy a decir unas melodías preciosas hay algunas que más allá de los temas vocales que se han hecho muy famosos como el de el de Japan Superstar One Up y tal estaban chulos pero realmente no tienen tanta importancia en el juego hay algunos momentos concretos en los que sale por ejemplo spoiler en New Don't City la misión que tienes que hacer en New Don't City es encontrar unos músicos para poder hacer la representación del que quiere Pauline porque quiere hacer la celebración del pueblo y tal y volver a darle electricidad a la ciudad que le ha cortado la electricidad ¿vale? le ha cortado bolsillo obviamente tienes que recuperar la electricidad y luego encontrar los músicos para poder hacer la representación del de esto del Japan Superstar y te canta Pauline y sabes esto que te ve en los trailers que se ve ahí como una especie de concierto esos ahí Mario baila cuando hay música luego lo dejas quieto y Mario se pone así a bailar y es súper curioso ¿vale? son pequeñas cosas a mí eso me flipa ¿vale? o de que me parezca tontería pero a mí eso es casi lo que más me gusta del juego porque le da esa sensación de que está vivo y de que se ha podido gastar tiempo en hacer detallitos simpáticos para darle cariño ¿vale? ya lo he dicho ya antes pero eso pequeñas cosas la música en general pues eso suena muy bien hay algunas hay melodías prácticamente para todo según el mundo en el que estés pues hay algunas más suelentina casi siempre al jazz ¿vale? pero algunas más caribeñas otras más que suenan como más a nivel de hielo dependiendo de lo que estés etcétera etcétera pero en general el nivel es muy bueno el nivel de las melodías son muy pegadices se te quedan en la cabeza y realmente pues está a la altura de lo que tiene que ser Mario siempre ha tenido muy buena música personalmente diría que mi uno de mis temas favoritos no no sale bueno no pues no sale si sale pero no lo puedo contar sin contar spoilers así que eso lo diré al final hay un tema que suena bueno no lo voy a contar pero bueno conforme va avanzando el juego sobre todo los primeros mundos son esos más te dan la sensación de que es una aventura simpática que simplemente es eso todo muy grande da una sensación de asombro todo pero normal entre comillas pero conforme vas avanzando en el juego vas notando que la cosa se pone seria no solo en dificultad porque tampoco es que haya una curva de dificultad muy alta todos los niveles son más o menos igual de difícil y ya te digo según las lunas hay las lunas que son muy fácil que básicamente te las encuentras andando y otras que están un poco más complicadas pero digamos que el nivel de dificultad base está bastante bien ajustado pero conforme va llegando a los dos tres últimos mundos se nota un pico enorme no de dificultad sino de epicidad ¿vale? la historia se pone seria y aquí ya sí voy a empezar con los spoilers ¿vale? si no queréis spoileros estas partes que yo os recomiendo que no lo hagáis para aquí el vídeo y quedaos con que el juego es una puta maravilla y lo tenéis que jugar ya ¿vale? porque básicamente es eso pero aquí es donde realmente se pone la cosa seria os recomiendo si no habéis jugado no veslo y si lo habéis jugado o no os importa un poco adelante cuando ya vamos consiguiendo casi todo lo realmente no impedimos en ningún momento que Bowser consiga lo que quiere conseguir siempre hay algo que lo fastidia aunque no he hablado de eso no he hablado de los Brudals los Brudals son una especie de cupalingos ¿vale? son unos conejos que a los finales de los niveles te enfrentas a ellos los minions de los los esbirros es que me salen los minions porque en inglés es así y ya se me ha quedado la palabra por culpa de la puta película pero bueno los esbirros de Bowser típicos pues aquí al final de los mundos te mandan los Brudals que son como como unos conejos gigantes con mala leche que a mí me recuerdan mucho a los cupalingos y digo ¿por qué se inventan esto? si tienen a los cupalingos hubiera sido una puta maravilla que hubiesen metido los cupalingos aquí pero bueno vale básicamente son lo mismo que si el Arrilucho que si el Majordete que si la Tía típico pero bueno cada uno tiene su manera de atacar distinta y tiene tus mecánicas que así si son vos va a ser puras y duras pero bueno vamos avanzando te encuentras a los Brudals todo en cada nivel y ya ha llegado un punto concreto en que te parece que vas a atrapar a Buse porque ya le estás pisando los talones le estás persiguiendo con la Odyssey y la cosa se pone chunga ¿vale? porque destruyen la Odyssey te atacan y destruyen la Odyssey y te mandan a algo que a mí me fascinó que es que básicamente te tiran un castillo abandonado y te enfrentas a un puto dragón enorme realista que dices me cago en la puta que estoy jugando esto es un puto Mario esto esto es un Final Fantasy esto es Sonic porque se parece mucho a Dark Gaia hostia puta que épico es la hostia eso a mí me dejó flipando porque es como un giro de tuerca porque ya te daba la impresión de que ya se iba a acabar el juego de hecho el último mundo antes de ese te daba la impresión de que iba a ser el último mundo y que pase ya nada ya vas a pillarlo y ya está que si acaso te llevará a un mundo que sea la batalla contra Buse y ya está no el juego sigue y sigue durante dos o tres mundos más pero con ese giro de tuerca te enfrentas al dragón que al final tampoco es tanto parece hasta de bayoneta el bicho es alucinante a mí eso me flipa y desde luego el que me venga ahora diciendo que los Sonic son una mierda porque los meten en un mundo realista y un animalito de colores no pega que me tenga los cojones de decirme ahora lo mismo con Mario porque no no antes estos haters me decían que ah es que Mario lo hace mucho mejor porque está en su mundo contenido y si es todo de colorines esto no es de colorines precisamente pero le pega y le queda de puta madre ¿vale? igual que le queda de puta madre a Sonic y al mundo realista pero no soy capaz de verlo pues eso la hostia a mí me flipó me encantó es alucinante no puedo decirlo de otra manera porque tampoco a veces es un Bob Battle ni siquiera es un mundo completo simplemente llegas y está todo destruido todo hecho mierda y andas y te sale el puto bicho y te deja con la mandíbula colgando por no decir una obscenidad que bueno pues cojones al suelo básicamente te lo cargas y vas al siguiente mundo que es un castillo que han inventado en plan china castillo de Bussis y tú esto ya tiene que ser final es bastante más complicado ese nivel ya se nota que es nivel final te parece que ya vas a terminar el juego hay una batalla final contra los Brutals con que te sacan una especie de como mecha hecho de madera con fuegos artificiales en plan chino antiguo y tal y dices tú hostia que guapo esto tiene que ser jefe final viene Busser un carajo viene Busser vas a la puta luna a la luna y allí entras es un mundo entero tienes que explorar bla 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 con gravedad reducida los saltos de Mario son más grandes cambian la física del juego solo para un nivel que es alucinante el cuidado que le han puesto se estuvo hostia que guapo pues va y allí ahí sí entras en el castillo de Busser que es el típico castillo de Busser de Doro Mario como tiene que ser con el su lava y tal y ahí la música cambia un montón te vienen una melodía super rockera que recuerda mucho a Sony que es una de las que más me gusta pero no es la que más me gusta mola un montón está chulísimo que ahí donde están por ejemplo los bilbalas que posees o que también hay anteriormente y general muy chulo y cuando ya te parece que vas a terminarlo ya llegas a la castillo de Busser y entras en la puta boda de Busser que se están casando el típico momento de y si no lo típico que se dice en las bodas de si nadie se opone o yo os declaro marido y mujer pues si nadie os opone y aparece Mario ¡plam! él se opone y va ahí parece que vas a enfrentarte a Busser pero Busser te tira lo típico vas corriendo y te abre el suelo como Mario 64 y ya te enfrentas contra Busser es un combate directamente contra Busser como tiene que ser luchas contra él con una especie de es como una especie de un boceo una cosa así porque tienes que evitar sus ataques y tal y consigues como una pues es como una máquina de boceo y le golpeas ¡plam! 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 Y varios golpes hasta que bueno lo vences y cuando lo vences no se acaba ya el juego no no, no, no para nada ¿va? que está Busser cao y bueno pijama me ha salvado que bien bla 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 y empieza aquello a darrumarse a caerse a pedazos y tienes que huir pero no puedes huir solo ¿qué pasa con Busser? ¿vas a dejarlo ahí solo tirado? no, no puedes dejar Busser tirado es más no puedes salir de ahí porque el camino Mario no puede llegar tan lejos y no puedes romper esa pared tan dura que hay ahí ¿cuál es la solución? vaya hombre como que vamos a tener que poseer a Busser como que vamos a tener que ser nosotros mismos Busser durante un momento y eso es lo más épico que he visto yo en un Mario en la puta vida ¿vale? coger convertirte en Busser atrapar a Peach llevar a Peach en la mano como le quieres Busser y ir avanzando con un sitio que se está cayendo trozos de piedra cayendo con una música cantada de fondo que no es la de Wanna Superstar que se ha escuchado los trailers es una completamente nueva super rockera guapísima que parece del final de Sonic Adventure y vas por Busser saltando destruyendo las paredes bla 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 hasta que ya sí consigues escapar y ya es el final feliz etc etc rescatas a Peach y tal todo muy bonito la escalada de emoción y de tensión buena en los últimos esos dos o tres mundos es tan alucinante que solo por eso ya justifica la compra del juego solo por eso y eso que al resto del juego es una puta maravilla pero es tan putamente alucinante que a mí me dejó a cuadro y si el juego conforme me iba gustando me iba gustando yo que sé pongamos un 8 este juego este último final del juego hace que para mí el juego suba enteros al menos dos puntos y es un juego para mí sea un juego de 9 o casi de 10 nunca doy al 10 completo a un juego porque pienso que siempre se puede mejorar de hecho en este tampoco veo que sea el mejor juego de la historia que eso es lo que para mí sería el 10 pero está muy cerquita muy muy cerquita alucinante de verdad no puedo describirlo de otra manera y lo que es mejor cuando te lo acabas te salen los créditos y dices ay que bien ya está ya se ha terminado el juego bueno vamos a volver a los niveles más atrás para recoger luna un carajo llegas y apareces en el puto reino champiñón en el castillo de Peach el de Mario 64 y dices tú ah que guay una crucen no 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 es una crucen es un nivel un reino entero para que explores si exactamente igual que Mario 64 el escenario es que es igual el castillo hombre está modelado porque obviamente los gráficos no son los mismos y tiene más cosas que no tenía el de Mario 64 porque es más grande pero es que es exactamente igual tú lo vas viendo y lo vas reconociendo te van viniendo la nostalgia de repente a la memoria y es Mario 64 es como si fuera un remake de Mario 64 ¿vale? ahí ves el campo ves el camino el foso el laguito alrededor del castillo te puedes subir a los árboles y ponerte a hacer pino igual que en Mario 64 y yo con los lagrimones cayendo alucinante todo vas y entras al castillo de Peach y hay cuadros no puedes entrar en ellos pero hay cuadros es mucho más limitado es más pequeño obviamente pero está allí y miras al techo y está el mosaico con la luz y dices tú ¿qué es que me voy a ir? a la parte de las nubes con la gorra de Mario y no pero te da una energía luna y la nostalgia máxima ¿vale? es como si fuese un remake de Mario 64 pero es que la cosa no acaba ahí no es que luego vas a la tienda de sombreros y te venden un traje de Mario poligonal y vas vestido igual y vas con el modelo de Mario 64 un poquito más pulito la verdad se ve un poquito mejor pero vas con el modelo de Mario 64 y eso es lo que yo veo yo ahora mismo que no me lo voy a quitar la puta vida y eso que hay cosas muy chulas hay traje de Waluigi hay traje de Luigi hay traje clásico de Mario el Mario clásico el que en vez de ir con el mono azul y la camiseta roja va con la camiseta azul y el mono rojo hay cosas que están muy bien la verdad muy 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 bien y con la actualización esta metieron el traje de una especie de camisa hawaiana de Mario Sunshine que también mola un montón está muy muy bien pero yo voy con el Mario el traje de Mario 64 es más por ahí correteando por las estancias del castillo está una torre en la que no puedes entrar si no llevas el traje de Mario 64 como en todos los niveles hay algún sitio donde no puedes entrar si no llevas el traje específico de la zona y entras y es el patio del castillo de Mario 64 con gráficos de 64 entonces hay un pequeño minijuego que tienes que tocar unos cofres en orden o si no te salen un montón de excretos que ese minijuego sale en muchas partes del juego eso no es exclusivo de ahí pero estás ahí en la placita con la fuente del Mario 64 con los árboles en plan Mario 64 ay dios mio subes al techo del palacio de Pich y está Yoshi y está allí Yoshi como en Mario 64 y es más le tiras la guerra y la posees y llevas a Yoshi y yo me paso el puto día en ese nivel jugando con Yoshi porque desgraciadamente no lo puedes sacar de ahí pero juegas con Yoshi de verdad es como todo fangasmo alucinante de verdad no puedo es que estáis repitiendo siempre estáis diciendo que es alucinante pero es que no puedo decirlo de otra manera es que no tiene no puede ponerse con palabras pero el juego es alucinante bueno la verdad es que me está quedando un vídeo a lo mejor un poco largo y lleno de fangasmo pero bueno voy a hablar del tema del globo y creo que lo voy a dejar ya porque no puedo sino repetirme una y otra vez pequeños detalles pequeñas cosas que he visto en el juego que me han gustado mucho resumidas cuentas un juego muy bueno una buena evolución de la fórmula Mario no es perfecto obviamente pero está muy cerca de ello y general a todo el que le guste ya no solo el que le guste Mario al que le gusten las plataformas en 3D va a disfrutar como un gorrino chico y aunque no te gusten las plataformas en 3D el que le guste un buen videojuego va a disfrutar como un gorrino chico con este Mario y no puedo sino recomendarlo a todo el mundo ¿merece la pena comprarse una Switch por este juego? sí definitivamente yo creo que es los mejores no voy a decir cifras porque no me gusta pero bueno sabéis cuánto vale una Switch y cuánto vale el juego los mejores 300 pavos que me he gastado en mi vida en este juego estupendo de verdad y ahora vamos al tema de la actualización hace poco han sacado la actualización busca globos que le dan mucha vida al juego mi única queja entre comillas es que sea exclusivamente online aunque es lógico porque es un modo en el que la gente online esconde globos y tú online los buscas pero como en el online de la consola van tan mal lo que es el wifi a ver una vez que está conectado no hay problema pero por lo menos en mi consola y sé que le pasa a la gente porque amigos que se traen la Switch aquí a casa les pasa lo mismo funciona fatal el wifi de la consola a mí solo me la cogen en el cuarto del año por ejemplo pues da un poco de cosa que no la puedo usar todo lo que me gustaría vale pero está muy bien cuando funciona y te pones en jugar es estupendo coge está Luigi con su globitos y te pregunta si quieres buscar globos o encontrar globos si quieres esconder tú los globos pues coges te da un tiempo limitado y esconde un globo donde te dé la gana en el nivel ahí con eso aprovechas para explotar bien lo que has conocido en el nivel mientras que has estado jugando y lo escondes conforme más gente lo encuentre en el modo encuentra globos más monedas te dan a ti vale y las monedas vienen muy bien porque hay un montón de cosas en el modo historia que se compran con monedas como los trajes de disfraces energía y luna en cada nivel hay una energía y luna que está en la tienda y las tienes que pagar que no son caras son mil monedas pero las tienes que pagar y cosas que oye que conviene tener moneditas porque además otra de las cosas curiosas del juego es que no hay vidas realmente cuando Mario muere pierde monedas tienes el total de monedas del juego pues pierde no sé si 50 o 60 monedas más o menos o 100 no lo sé las pierdes y te mueres cuando vuelves a salir pues te estás igual pero con esas monedas de menos y si te mueres y no tenías ninguna moneda pues te sale el game over y empiezas desde la última vez que guardaste que básicamente es lo mismo porque guarda cada ratito así que realmente no hay vidas el concepto de vida no existe pero te viene bien tener monedas por esto para no tener que estar haciendo el game over y para no perder tiempo y sobre todo porque así nunca te matan en el juego tampoco sobre todo para comprar cosas entonces está muy bien porque antes conseguir farmear monedas era un poco pesado porque no hay ningún sitio concreto que digas aquí hay monedas para conseguir hay monedas durante todo el juego pero es un poco más pesado de conseguirla y con esto pues te infla de coger monedas en nada con un globo que esconda dos o tres globos que esconda ya te hincha de coger monedas con la próxima vez que te conectes a lo online te vienen oye siete personas han jugado a tu han encontrado tu globo toma setecientas monedas siete mil monedas hostia que mogollón de monedas y un montón luego pues está el modo busca globos si la gente los esconde pues luego tú los buscas y también te vale muy bien para aprovechar esos conocimientos que has cogido buscando los globos escondiendo los globos y jugando en el modo normal porque la gente es muy pecarona y las escondes en un sitio putesco y eso mola porque ahí tienes que conocerte bien alrededor dónde están los niveles dónde están las cosas cómo llegar a los sitios tienes que dar mil saltos para llegar y al principio te sale una flechita que te indica más o menos la dirección donde está el globo pero luego desapareces y búscatelas tú solo y mola la verdad es que es un modo que pica un montón y que da un montón de vida al juego para aquellos que ya se lo pasaron cuando lanzé lanzó el juego y ya lo tenían abandonado correcto recuperaron las ganas de jugar yo por ejemplo ahora que me acabo de pasar al juego y quiero seguir jugando ahora tengo la dualidad de ay que hago juego en el modo normal juego al busca globo al busca globo tiene que ser en el bate bueno pues juego en el modo normal y luego bueno voy al bate conecto un ratito el modo busca globo me siento ahí en el suelo y jugamos y ese tipo de cosas y te picas con la gente puedes coger el código de tu globo y pasárselo a tus amigos busca mi globo o simplemente si lo tienes en tu lista de amigos le salen a ellos a mi me salen mis amigos que tienen el juego me salen sus globos y yo me voy a buscar sus globos concretamente luego les pincho por el whatsapp oye que no se que a spin por ejemplo con el juego mucho que tiene el mario odyssey también también se lo han comprado la suave por el mario odyssey y ahí está mucho el tiempo por el whatsapp aquí yo escondí tu globo que escondí un globo voy a buscarlo te has pinchado tu globo te jode y con la de esa para pincharnos y mola la verdad es un rollito muy chulo y bueno creo que ya está podría hablar mucho más porque el del juego tiene mil cosas pero no creo que se haga tampoco un vídeo de cuatro horas como el de la saga mario creo que más o menos no sé cuándo aventó en pobrecha o supongo que ahora si se haga más o menos media hora más o menos que está bien para estar hablando de un juego solo y eso espero que os haya gustado y que disfrutéis mucho y ya sabéis a jugar al mario odyssey y a disfrutarlo y si no tenéis switch ya estáis tardando hasta luego si os ha gustado ya sabéis like y subscribe y todas esas cosas que siempre se me olvidan de decir pero lo digo que eso que comentarios like subscribe y todas esas cosas hasta luego y y y y y y ¡Gracias!